Bueno amigos estamos aquí en un video Lo que hace este programa Como tal Es que uff creo que necesito Otro programa Pero no lo tengo Instalado entonces Bueno vamos a hacerlo con este Ya ni modos El programa como tal Lo que te hace es este Puedes hacer Directos y puedes grabarlo Se utiliza mas para hacer directos Que para grabar pero lo puedes utilizar Para las dos cosas ok Cuando tu lo descargas lo vas a descargar Desde la pagina oficial ok Un segundo En lo que lo paso por aca Se llama pones streamlabs Y te vas a la primer pagina Debe de ser streamlabs.com Para que sea la pagina oficial Si tu te vas a otra pagina obviamente No va a ser la oficial y por Obvias razones te pueden robar Bueno aqui ya te voy a decir Que inicia sesion con alguna de Osea dependiendo yo lo utilizo para youtube Pero lo puedes utilizar para facebook o para twitch Entonces si lo quieres para youtube Le das click aqui Te va a pedir el acceso a youtube Y ya este Ingresas en youtube Vamos Aquí te dice Vaya sus cosillas Según el En vivo En segundo con streamlabs OBS Este Hacer tu canal y marca Ta 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 Bueno aqui ya son unas cosillas Mas que te va Te va diciendo Y bueno Gana dinero con stream Y todo ese tipo de cosas Una vez que tu ya lo descargaste Le vas a dar Prácticamente Siguiente 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 Pero Te va a dar dos opciones De inicio Este Si lo quieres configurar Nuevo O Con un asistente Tu le vas a tener que dar Desde cero Osea te va a decir Que te va a tardar dos minutos Le das ahí Osea El otro no te sirve tanto Osea Yo prefiero hacerlo Desde cero Prácticamente Porque el otro Como que te hace algunas configuraciones Que luego no es tan muy bien Que digamos Entonces le pones En Como se llama esto Ya se me olvido Le pones en que Tu vas a hacer toda la configuración Que te va a tardar dos minutos Ahí exacto dice Dos minutos El otro dice un minuto Este dice dos Le das click ahí Luego te va a pedir Que inicie sesión En donde quieres En donde tu vas a hacer los directos Y esto para que es Ojo Si tu le das en Aquí En donde dice No se si se ve el mouse Pero Aquí donde dice Probar widgets Le vas a dar Y un ejemplo A mi me salen Una, dos, tres Cuatro Este Cuatro alertas Cuatro Así Ahí está Cuatro alertas Salen cuatro alertas Una es de Suscriptores Un ejemplo Si yo le doy click aquí A ver Esperemos Es que De repente como que Tarda un poquito Luego Luego se pasma O luego no aparece Le tienes que estar dando Muchos clicks Pero bueno Vale No están apareciendo Ah Ya Ya se va que no están apareciendo Vale Si yo le doy click aquí Un ejemplo Ahorita Ahorita explico Esto Ahorita explico Esto Si yo le doy click En suscribirse Ahora si que debería de aparecer Vean Ya apareció en la parte de aquí De un costado Lo que es la Suscripción Debería de esta sonar Pero creo que no tengo conectado El audio Entonces Ahí aparece Si yo le Si alguien compra una suscripción Va a aparecer esta Si alguien hace una donación En directo Va a aparecer esta Y si alguien utiliza El super chat Va a aparecer esta Entonces Esto es para YouTube Si yo hubiera iniciado sesión Con Facebook Aparecería lo de Compartir Lo de dar Estrellas Lo de dar No se si likes También aparece ahí Pero aparecen más opciones Si yo lo hubiera hecho para Twitch Me hubiera aparecido Los donadores Y algunas otras cosas Pero esto es para que tu Inicie sesión Con lo que tu quieras Si un ejemplo Tu ya iniciaste sesión Con YouTube Y ahora quieres ir A hacer un directo En Facebook Y quieres que te aparezcan Las alertas Pues Te vas aquí Exactamente En esta flechita A ver si puedo hacer zoom Ya cuando lo esté editando Le das click en esa flechita Y te va a aparecer Este Te va a aparecer O si no Pues ya ni modo Es hasta abajo Hasta abajo Hasta abajo En esa esquina Aparece una flechita De hecho A ver si lo puedo mover Puedo mover mi cámara Un poquito por acá Justo aquí Justo aquí Más o menos A esta altura Aparece lo que es una flechita Que te dice Logout Y te va a pedir Uy Se movió esto Te va a pedir Que te salgas Del Del ¿Cómo se llama? Bueno más bien Te va a deslogar Y te va a pedir Que te logues En alguna de las Tres o cuatro Te aparecen como Cuatro plataformas Ahí Aparecen unas dos Más que yo ni conozco Ya te logueas Y te van a aparecer Las alertas Que son para Esa Plataforma Ok Una vez que ya tienes eso Aquí Pueden ver que yo tengo Varias escenas Yo tengo muchas Muchas escenas Que son Un ejemplo La de Antes de directo Minecraft Después del directo Pantalla en espejo Que es esta New escena Que es una pantalla En negro Total Free Fire Y tengo LOL Para cualquiera de esos directos Que yo vaya Yo vaya A hacer Me aparezca eso Un ejemplo Vamos a suponer Que esta pantalla En espejo Es tu primer pantalla No tienes Absolutamente nada Tu quieres grabar No se Un juego Vamos a poner Por ejemplo Aquí Vamos a A poner el Minecraft Nada más Para que aparezca Un segundito Algo Y puedan Ustedes Verlo Ver como es Que se configura Para un juego En especifico Y bueno Ya después Se me había pasado Ya después De que te pide Te voy a pedir Que Vale aquí se pasó Un segundo Porque esta ejecutando El juego Una vez que ya te pide Loggearte Te va a decir Que tu puedes Configurar tu cámara Y tu micrófono Si no tienes cámara Pues bueno Lo puedes omitir Pero vaya Para streamear Es lo recomendable Tener una cámara Si no tienes micrófono No hay problema Digo Si no tienes cámara No hay problema Si tienes micrófono Lo configuras Y ya Una vez que ya tienes Esto Un ejemplo Yo aquí ya tengo El juego Ya lo pueden ver Ustedes Ahí el juego Está por la parte Si está mi cámara Primero Y luego está el juego Le vamos a dar aquí Click en donde dice Añado una nueva fuente Y de aquí No sé si esto se aparezca En el directo Vale Si si aparece ahí Te vas a ir donde dice Puedes darle en captura ventana Pero yo Yo lo prefiero en donde dice Captura Juego Le das captura juego Le das Aquí te va a aparecer así Como Como que no hay No hay nada No hay nada Yo un ejemplo Para saber que juego es Le pongo Minecraft Por así decirlo Le damos click Añadir Te vas en pantalla Le das en ventana específico Y buscas tu juego Buscas tu juego OBS El problema es que no puedo No puedo ahorita A ver Bajar O subir Que rayos A ver si me aparece Vale Es que luego Si tienes muchas ventanas Un ejemplo Yo tengo esta ventana Y tengo otras ventanas abiertas Como lo que es este El Google Chrome Si tienes muchas ventanas Luego se 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 atasca Por así llamarle Vale Aquí vamos a agregar Y voy a agregar Nuevamente esa Este Se Se satura De ventanas Ven aquí ya Aparece Minecraft 1.8 Yo le doy click aquí Y una vez Que ya tengo eso Ya nada más Abro el juego Pero Vale Ahí Ven Ya apareció Ya apareció Aparece muy grande Ya nada más Aquí lo ajustas Ok Lo ajustamos Y vean Ya está el Minecraft Ya todo lo que yo haga en el Minecraft O sea Voy a ponerlo en otra pantalla Si yo le doy multijugador Multijugador Mi nlc Entra al servidor Pueden ver O sea Ya aparece Todo Todo Absolutamente Todo lo que yo hago en el Minecraft Aparece aquí Que le quieres agregar tu cámara Un ejemplo Ahorita voy a Voy a Voy a ocultarlo Le voy a dar aquí Ocultar Ocultar Y este De hecho esta La puedo quitar Esta no Esta si es la del juego Según yo Si Vale ¿Quieres agregar tu cámara? Perfecto Un ejemplo Voy a borrar mi cámara Voy a Eliminarla Y Le damos que si Aquí le vamos a dar en agregar Captura Dispositivo de video Le damos Fuente Y bueno Aquí ya me añade Una Una fuente que yo añadí Pero si yo le doy aquí En añadir nueva Sin ningún problema Aquí Yo selecciono mi cámara Que es Logitell HD Webcam Y Ya nada más aquí seleccionas Algunas Algunas cosillas extras Vale Aquí ya nada más es seleccionar Algunas cosillas extras Y lo configuras Y ya te Te tiene que aparecer Yo les digo Yo ya lo tengo un poquito más configurado Entonces yo ya nada más le doy Eh Clic aquí En añadir fuente Y vean Me aparece Yo no lo estoy configurando ahorita Con ustedes Es porque Un ejemplo Yo Yo mi Mi mano Yo si la hago así Está en espejo En modo espejo Pero si la añadiera normalmente Me aparecería Mi mano Esta mano que yo estoy moviendo Me aparecería de este lado Porque Así es como te graba Yo la tengo así Digo porque ya la La modifico un poquito La modifica el brillo Entonces eso ya es Cuestión de ustedes Irle moviendo Y ir configurando La cámara Debe de ir arriba De lo de donde dice Minecraft Yo lo voy a Voy a tratar esto de alertas Voy a quitar esto de aquí Una vez que tú tienes esto Eh Uy no Esto Vale Esto va a estar así La cámara web Debe estar hasta arriba De todo De todo Le vamos a dar click aquí Porque a lo mejor Vas a hacerlo en Youtube ¿No? Le das en En añadir alertas Le das ahí Un ejemplo esto Que ya Ya la tengo configurada Ahorita les voy a enseñar A configurarlo un poquito La hacemos un poquito Más pequeña ¿No? Para que se vea un poquito Más discreta Entonces ahora Cada que se suscriba Va a aparecer una notificación Paz Ahí Y va a salir Ese sonidito Ah Que alguien Si es un miembro De tu canal Y compre una Membrecía Va a aparecer esa Igual Le damos doble click aquí Yo tengo Se puede decir Stickers O GIFs Animados Le vamos a dar aquí En donde dice Donación Y si yo le doy click Miento ahí No era Animación Creo que es aquí En animación Medio A ver Vamos a ver En medio Vale El problema Es que Ya no me funciona Muy bien El mouse Entonces Bueno Si yo le doy click Aquí en donde dice Medio Le doy click En donde dice Cambiar Me va a seleccionar Alguno de los que ya tengo O me va a decir Carga y soltar Entonces Vaya Ahí ya es Ir probando Y también puedes Modificar el alto Y el ancho Desde aquí Pero vaya Yo lo prefiero Modificar desde aquí ¿No? O sea Así como te aparece Default Está con Con esas medidas Está perfecto Ya nada más Tú le configuras El tamaño Ya después de eso Simplemente Le das click En donde va Te va a decir aquí Rec O este Si te va a decir Rec Nada más A mi ya me aparece Que está el conteo Porque yo estoy grabando Vale No me aparece Que tonto A ver Un segundo Un segundo Le doy Captura Captura pantalla Esto de capturar pantalla Es para que te capture Así como estaba capturando Hace rato Vale Una vez que te aparece Esto Uy Pero no te aparece Lo de acá A ver ¿Por qué no aparece? Ah vale Es que está muy grande La pantalla Siempre va a aparecer Un poquito más grande Le das click aquí Donde dice Rec Este Que es justo Justo aquí abajito Aquí abajito Aquí Vale ¿Cómo modifico mi dedo? Aquí abajito Dice Rec Ahí te va a aparecer Pero en un botón gris Tú le das click Y va a empezar a grabarte Todo 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 lo que hagas Yo lo estoy poniendo ahorita Y me lo está grabando Y eso es todo Eso es todo No necesitan hacer más Para poder hacer un Grabar Si tú quieres hacer un directo Le vamos a dar click aquí En donde están las configuraciones En donde aparece Uy Todavía no se alcanza a ver Vale Aquí ya se alcanza a ver Aquí le vas a dar click Justo ahí Donde aparece Esto Te va a decir General A eso no le mueves nada En emisión Yo ya lo tengo prácticamente configurado Para que haga el stream Desde YouTube O sea Desde YouTube A mí ya me va a streamear Directamente O sea Yo ya no necesito poner claves Ni nada Porque ya estoy logueado Con YouTube Si tú quieres hacer Una distinta Le das stream Y aquí ya te va a decir Que Cuál es tu clave Para qué servicio Quieres hacer el El stream Qué servidor Y todo este tipo de cosas Yo lo dejo así ¿Por qué? Porque yo ya estoy logueado Y ya no le tengo que mover Nada Nada Desde que tú te logueas En el programa Con tu cuenta de YouTube Te va todo 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 Bien ahí En salida Aquí porque ya está grabando Pero yo lo recomendable Es que si no tienes un internet Tan 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 bueno Le pongas en 2000 Y esto El encoder Déjalo en hardware Porque si tú lo pones en software Te va a consumir mucho Muchos Muchos recursos De tu software Y tu GPU Se va a elevar Pero Entonces si lo dejas en hardware Te va a tomar recursos De la Del procesador De la RAM De tarjeta gráfica Y ya no te va a tomar Tanto de software Entonces está muy bien El brillante en 160 Está perfecto Y A ver Vamos a ver si por aquí Le podemos bajar Grabar Aquí ya nada más te va a decir Dónde lo quieres guardar En qué formato Lo quieres guardar Y Y ya O sea Ya no No te No te pide Más cosillas Vale Aquí le podemos bajar Y eso lo dejamos Así tal cual Está en audio Lo dejamos igual Por defecto Video Aquí video Dependiendo de En qué resolución Quieres grabar O sea Si tú quieres grabar A 1080 Lo puedes grabar A 1080 Si lo quieres grabar A full 4K Lo puedes grabar Dependiendo Ahí te va a dar opciones De resolución Esto es de salida Esto es para los directos Ojo Esto es para grabar Tus videos Esto es para los directos Esto ya lo tienes que ver Con otras configuraciones Y bueno Esto también Ya lo dejamos Igual Aquí en 30 FPS Lo dejamos en 30 FPS Porque 60 consume Muchos recursos Lo puedes poner A 59 48 Y te va a ir perfecto De todas maneras No se nota tanto La diferencia En acceso rápido Esto no lo movemos En avanzado Eso tampoco Lo movemos O sea Eso lo podemos dejar Igual Game Overlay Selector de escenas Esto es para Si quieres Seleccionar O exportar Un archivo De OBS O sea Ahí Este El programa OBS Lo puedes exportar Tus archivos De allá para acá Entonces O importar Uno de aquí Para allá Eso es lo Lo guapo Notificaciones Aquí te va a decir El sonido Y todo eso Apariencia Lo tienes Yo tengo el tema De día Pero lo puedes poner El de Nike El que es tema De noche Pero no se O sea Bueno Vamos a dejar Este ahorita Nada más Para que lo vean Frames Aquí más calidad Todo este tipo De cosas Esto ya no lo movemos O sea Esto también Es muy importante Esto lo puedes Controlar Todo desde tu celular Pero esto ya No lo vamos a mover O sea Y ya con esto Puedes hacer tu configuración Grabar Editar Y todo este tipo De cosas Que la verdad Están muy muy bien Y bueno amigos Esto ha sido todo Espero que les haya gustado Que les haya servido Que es para lo que Se hizo el video Y bueno Ahora si nos vemos Hasta la próxima Adiós